Siete de la mañana con 21 minutos, Ángela Canto tiene información importante. Adelante Ángela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Perla Nicolás? Buenos días. Osman Morote Barrio Nuevo y Margot Liendo Gil, ambos cabecillas de Sendero Luminoso, podrían salir en libertad hoy tras 25 o más de 25 años de prisión. Y nos encontramos en Ancón 1, el penal de Ancón 1. Esta decisión ha sido tomada por el colegiado A de la Sala Penal Nacional. Y hemos llegado hasta aquí para poder presenciar, obviamente, la salida de este terrorista. Margot Liendo Gil se encuentra en el penal de Ancón 2. Lo que vemos ahora, hay bastante neblina aquí en el penal de Ancón 1. También con Linate sabemos que está el penal de Ancón 2 y no se puede visualizar bien. Sin embargo, está programado que para las 10 de la mañana, ambos terroristas, cabecilla de Sendero Luminoso, salgan de este lugar directo hacia sus domicilios. Según el jefe del INPE, Carlos Vázquez, ha indicado quienes tienen la tarea de ejecutar el traslado de ambas personas hacia sus domicilios, es la Policía Nacional. Sabemos que Osman Morote se va a dirigir hasta Chaclacayo, donde tiene su domicilio, y Margot Liendo Gil va a dirigirse hasta Santanita. También indicar que esta medida tomada por la Sala Penal, según lo había indicado ya el presidente del Poder Ejecutivo, Duberlí Rodríguez, es una medida coercitiva, no es una sentencia en sí, porque aún Osman Morote tiene un juicio pendiente por el tema de Tarata, en el cual la Procuraduría y la Fiscalía están pidiendo cadena perpetua, no solamente para él, sino también para los demás cabecillas de Sendero Luminoso. Vamos a continuar en este lugar para poder seguir cuál va a ser el tema del liberamiento de este sujeto y tus traslados respectivos hacia sus viviendas. Con esto regresamos con ustedes. Varios puntos por analizar. El tema de la justicia en nuestro país, si pueden acumularse estos casos, el tema es si realmente se resocializa al reo, y en este caso terrorista, y de qué manera también el Estado nos defiende a todos los peruanos. Fíjense que el presidente Vizcarra ha pedido corregir la descarcelación de Morote y Liendo, ellos se van a arresto domiciliario, sin embargo ha dicho que, bueno, se tiene que cumplir finalmente. Ahora, sobre el proceso que siguió en el Poder Judicial, el caso de estos dos terroristas, sorprende que hayan estado con prisión preventiva durante cinco años, porque ellos cumplen su condena de 25 por terrorismo, por enterrar la cúpula de estandero luminoso, y luego les dan cinco años de prisión preventiva. Y durante todo ese tiempo... Se fueron ampliando, ¿no? Así es, se fueron ampliando, no se formalizaron ciertas denuncias, ni tampoco se presentaron oportunamente la documentación de parte del Ministerio Público, y es así que hoy los vamos a tener... Gracias. Por cierto, el ministro del Interior, Mauro Medina, según recoge la República, dice que no están dadas las condiciones para que la policía cumpla con el arresto domiciliario de Margot Liendo y de Osman Morote. Y lo último que se sabe es que la Fiscalía va a interponer o ya interpuso un recurso para evitar la descarcelación, que creo que eso ya es inevitable. Tenemos un equipo en Ancón. Ante cualquier eventualidad volveremos hasta ahí. Gracias.